El 2018 estuvo lleno de cambios sociales y políticos en el mundo. México, Venezuela y Brasil se llevaron a cabo elecciones presidenciales, las cuales cambiaron por completo el destino de dichos países. Y no solo eso, sino que se llevaron a cabo encuentros históricos como el del presidente de EU, Donald Trump, y del líder de Corea del Norte, Kim Jong-un. Este último también sostuvo una reunión con el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in. Entérate, estos peludos y rebeldes animales hicieron de las calles de CDMX un zoológico. En 2018 el fenómeno de la crisis migratoria recrudeció este año tanto en América como en Europa, donde el principal eje de la movilización es la huida de la violencia, corrupción y pobreza. Estos hechos que marcaron el 2018 fueron capturados por fotógrafos de routers quienes año tras año realizan la selección de sus mejores fotografías. Aquí te dejamos las mejores. El apretón de manos de las dos Coreas con un apretón de manos en la línea de demarcación militar entre las dos Coreas, el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un. Ponen fin a la guerra que vivieron casi siete décadas. Acordaron poner en marcha la desnuclearización completa, 27 de abril del 2018. Aquí puedes leer más del tema, reunión histórica. Kim Jong-un y Moon Jae-in firmarían la paz. Definitivamente la erupción del volcán Kilaue. El 3 de mayo el volcán Kilauea en Hawái hizo erupción afectado a miles de personas. La foto muestra la erupción en la subdivisión de Leilani Estates en la zona Lower East Rift del volcán. Puedes leer, inminente erupción del volcán Kilauea eleva alerta al máximo nivel. El vapor blanco, caliente y el humo azul emanaron de un área de agrietamiento en la parte este de la subdivisión. 13 de mayo de 2018, Harvey Weinstein se entrega a la justicia. Tras entregarse, el productor de cine Harvey Weinstein llega a rendir su declaración a la Corte Penal de Manhattan en Nueva York, EU. Sin embargo, luego de pagar una fianza de un millón de dólares salió en libertad. Harvey Weinstein es acusado de violación y acoso sexual, esto luego de que varias mujeres, entre ellas artistas como, Salma, y Salma Hayek, salieran a hablar públicamente sobre la mala conducta sexual del productor de cine más famoso de... 25 de mayo de 2018, lee esto, rechacé proposición de sexo oral y Weinstein me amenazó de muerte. Salma Hayek, el encuentro de Donald Trump y Kim Jong-un, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder de Corea del Norte. Kim Jong-un, sostuvieron un encuentro en Singapur tras décadas de tensiones provocadas por las ambiciones nucleares de Pyongyang. Esta imagen simbólica y hasta hace poco inimaginable, marcó el inicio de una cumbre de gran importancia para Asia y el mundo. Lee la historia completa, Donald Trump y Kim Jong-un se reúnen en histórica cumbre EU-Corea del Norte en Singapur. Los dos hombres, de recorrido y estilo radicalmente distintos y con más de 30 años de diferencia, se estrecharon la mano en un hotel de lujo de la isla de Sentosa, en Singapur. El acto duró varios segundos y se dijeron unas palabras. Con el semblante serio, ante una fila de banderas de sus países respectivos, 11 de junio de 2018, AML o gana las elecciones en México. El primero de julio, Andrés Manuel López Obrador, se proclamó ganador de las elecciones presidenciales en México, luego de tres intentos fallidos, desterrando así al Partido Revolucionario Institucional, PRI, y al Partido Acción Nacional, PAN, del tablero político. Tras obtener la mayoría de votos, AML o resultó victorioso, dejando a un lado a las candidatos José Antonio Mi, Ricardo Anaya, y Jaime Rodríguez, el Bronco. Primero de julio, entérate, llama a la reconciliación Andrés Manuel López Obrador, apuñalan a Jair Bolsonaro, candidato brasileño Jair Bolsonaro, el entonces candidato presidencial en Brasil, fue apuñalado durante un mítin en Juiz de Fora, posteriormente fue trasladado al hospital en donde estuvo hospitalizado casi tres semanas, esto lo ayudará a posicionarse más y liderar las encuestas de preferencia electoral. El 28 de octubre Jair Bolsonaro resultó ganador y se proclamó como presidente de Brasil, prometiendo mano dura a los brasileños hartos del crimen y la corrupción, en un giro dramático hacia la derecha de la mayor economía de Latinoamérica. 6 de septiembre de 2018, más sobre el tema, Bolsonaro gana la presidencia en Brasil con promesas de mano dura el potencial tsunami que dejó en las ruinas a Indonesia una mujer sostiene un conejo de peluche después de que lo encontraron en su casa destruida tras el tsunami en Indonesia, la mujer dijo que había perdido a sus tres hijos. El 28 de septiembre, un tsunami desencadenado por un sismo azotó a Indonesia y dejó más de 1.500 muertos. 7 de octubre del 2018, impactantes vídeos muestran como tsunami golpeó a Indonesia tras terremoto el conflicto de Trump con la prensa. Un miembro del personal de la Casa Blanca le intenta quitar el micrófono al periodista de CNN, y Macosta, mientras cuestionaba al presidente estadounidense, Donald Trump, durante una conferencia de prensa posterior a las elecciones parlamentarias del Congreso de los Estados Unidos. Posteriormente a esto la Casa Blanca le retiró su permiso de prensa, pero luego de la presión de los medios mediáticos y tras un tenso intercambio con el mandatario la acreditación fue devuelta al periodista. 7 de noviembre de 2018, le, Casa Blanca devuelve acreditación a periodista, CNN desiste de la demanda La caravana de migrantes un migrante, parte de una caravana de miles de personas que viajan desde América Central a los Estados Unidos, se sube a la valla de la frontera entre México y EU, la fotógrafa Hannah McKay narra su experiencia, esta foto fue tomada en mi primer día en Tijuana, había estado sentada en la playa junto a la cerca durante una hora absorbiendo los alrededores. Estaba muy ocupada con los turistas, así que no esperaba ver nada, pero luego vi a un migrante, quien se quitó los zapatos y comenzó a treparla cerca. Fue un momento surrealista, e incluso después de pasar dos semanas en la frontera, de todas las fotografías que tomé, es la que más resume la historia para mí. 18 de noviembre de 2018, puede seguir a detalle, caravana migrante, paso a paso el recorrido por México hasta eo migrantes huyendo de gases lacrimógenos Los integrantes de la caravana migrante, en su mayoría centroamericanos, aún están esperanzados de poder llegar a Estados Unidos para alcanzar su sueño americano, entre ellas María Meza, una mujer hondureña que se viralizó por ser capturada con sus hijos, hijas huyendo de gases lacrimógenos en la frontera. Aquí la historia de la foto donde madre e hijas migrantes huyen de gases lacrimógenos en la imagen se puede ver a la madre hondureña, tomando de los delgados brazos de sus dos hijas gemelas, Shelly y Zaira, de 5 años de edad, mientras huyen frenéticamente de la represión. Shelly se ve en pañales, Zaira descalza, mientras que su madre lleva una camiseta que muestra a las hermanas del éxito de Disney, Frozen. Punto. 25 de noviembre de 2018, con información de Ruters.